Bueno, acá estamos, listos para el live. Un saludo a todo el mundo. Estamos mirando las preguntas también, mandará un montón. Y esperando a que se conecte Alberto, el presidente de Argentina. Un saludo a toda la gente que está acá en el en vivo. Para mí es importante hacer este tipo de chats para que se vea cómo es que está trabajando Latinoamérica frente a este problema, esta situación de la pandemia. En comparación a, quizás, Estados Unidos, que para nosotros como puertorriqueños es lo que tenemos más cercano, ¿entiendes? O sea, nuestro ejemplo como presidente, el ejemplo más cercano que tenemos los puertorriqueños como presidente es Donald Trump. Entonces, para mí entiendo que es saludable, tanto para los puertorriqueños como para el resto del mundo. La gente que se mete aquí a este chat. Y además de que es relajado, es una charla relajada. Yo no soy entrevistador, yo soy un rapero. Lo que hago es escribir rap, así que... No se busca más nada que charlar y entenderse y aprender. Aquí estamos. Vamos a ver. ¿Se escucha todo bien? Estamos viendo... Te dijeron que se iban a conectar en un momento. Lo que tienen que hacer es meterse al... Ellos deben saber. Meterse a mi chat y yo les... Y yo tengo que meterme. Tú estás metido... Déjame ver acá. Estoy buscando... Vamos a ver. ¿Qué dice? 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 Bueno, aquí lo estamos esperando. Está saliendo de una reunión y además yo soy bastante bruto para esta mierda. La verdad. Pero mientras... Le mando un saludo a todo el mundo que está conectándose. Saludo a AFO que está por ahí. El capo a todo el mundo. Este... Y pues... El influencer lo vamos a mover, ¿verdad, Gabriel? Sí. Estamos moviendo al influencer de día. Perdonenos. Este... Una decisión complicada, pero... Lo vamos a sacar... Este... Próximamente, no sabemos cuándo. Bueno, esta semana me imagino. Puedo... Puedo... Aquí están pasando cosas que pasan en una casa. Gente caminando. Ahí va. Ok. Este... Me siento como cuando se... Pasa algo con el sonido y estás en el escenario y tienes que estar hablando. Así. Haciendo chistes que no son graciosos. Pero por ahí vamos. Este... Ya queda... Estamos conectándonos aquí con varios celulares. Si me quieren hacer... Me pueden hacer preguntas estúpidas a mí si quieren. Las preguntas estúpidas. Dos minutos me dicen por acá. Así que tienen dos minutos para hacerme preguntas estúpidas. Y yo se las contesto. Las importantes se las dejamos ahí a Alberto. Si tienen alguna, déjame ver. Se escucha perfecto. Todo el mundo está escuchando. Estamos conectados. Gracias, gracias. Tírate una rima, me dicen. Tírate una rima, me dicen. Este... Puedo tirar. Déjame ver. Me meto aquí. Estoy metiéndome para ver. Ok. Esto no es. Ok. Estamos. Todo bien. ¿Dónde conseguiste tu cadena? Bueno, esto fue... Me la hizo un muchacho de la perla, ¿verdad? ¿No? Que vio en la perla, ¿no? Pues fue un muchacho... Bueno, es que yo lo vi en el Vía de San Juan. Creo que lo vi en una manifestación y me enseñó. Esto. Y es un machete. Un machete. Un machete. Un machete de... De los íbaros que portaban caña en Puerto Rico. ¿Cómo viene tu cerveza? Oh, Wos. El Wos en la casa. Te voy a dar cerveza, papá. Te voy a llevar para allá. Este... Está buena. No quiero hablar de la cerveza ahora. Después dicen que la quiero vender por aquí. Este... ¿Qué dice ya? Que lo invite. Que lo invite. Ok. Déjame invitarlo. O sea, pero él tiene que mandarme un saludo, creo. ¿Cómo lo puedo invitar? Tengo que verlo en la gente que me manda... Me tiene que escribir. Creo yo. Porque no sé cómo invitarlo. Este... Por favor. Si le puedes decir que me escriba... Este... Que mande un mensajito por aquí. Y entonces ahí yo le... Sí, ya. Está bien. ¿Qué tal? Dice que en las caritas... A ver. En las caritas de abajo. Ah, ok. Que yo soy bien... Bacarado. Aquí tengo... Ok. Aquí tengo que buscar... Sí, lo veo por acá. Un hola, René. A ver. Un hola, René. Pero se supone que... Ah, aquí ya lo vi. Ya. Estamos conectándonos. Ahora. Directo. Entiendo yo. A ver si... Dice... Hola, René. Hola. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Igual, igual, igual. Un placer, un honor. Gracias por... Por el tiempo. De verdad que sé que... No, gracias por el estudio. Sé que está... Súper ocupado y... Nada. Estaba hablando con la gente que a mí me interesa hacer este tipo de chat. Este... Pues se me ocurrió hace dos semanas atrás, este... Entrevistando primero al presidente de El Salvador. Porque, pues, bueno, yo como puertorriqueño, nosotros como puertorriqueños, la figura más cercana que tenemos de presidente, pues, es Donald Trump. Porque es nuestro presidente, aunque no querramos, este... Pues, pues, porque somos una colonia. Y me gusta, me gusta lo que veo en algunos países latinoamericanos, de cómo se están movilizando y están dando, yo entiendo que están dando buenas ideas, este, casi cátedra de cómo trabajar esta pandemia. Este, y nada, y tengo unas preguntas que me hizo la gente y a ver qué les parece y... Nada, una charla relajada. Claro, con todo gusto, con todo gusto. Mira, acá, este... Te busco, espérate, las tengo acá, ok. Bueno, tengo varias. Tengo la primera. Mira, este, en la situación actual, en la situación actual, donde la pandemia destruye la economía de todos los países de América Latina, ¿no tendrían que suspenderse inmediatamente el pago a estas deudas usurarias con los organismos internacionales de crédito para que ese dinero sea utilizado para apelar la emergencia social y sanitaria? Mira, René, yo creo que esta pandemia nos da una oportunidad única. La verdad, tenemos una oportunidad única como humanidad. La humanidad ha demostrado en los últimos años, la verdad, tuvo bastantes gestos miserables. Abandonar a muchos pueblos al olvido, a la marginación. Y en esa realidad muchos pueblos se endeudaron y la verdad hoy padecen mucho por esas deudas. Me da la sensación que tenemos la oportunidad de hacer un mundo más solidario. Del otro día, cuando me tocó participar de la reunión del G20, yo le planteé a los líderes del mundo dos cosas que me preocupaban. Una, la situación de los países endeudados. Y les pedí que entendamos de una vez y para siempre que es muy difícil seguir exigiendo, en este estado de cosas, con semejante pandemia, que los pueblos tengan que pagar sus créditos antes de salvar a su gente. Porque la economía finalmente puede esperar y en algún momento se recupera. Lo que no se va a recuperar nunca es la salud o la vida de los nuestros. Pero esa fue mi primera demanda. Que se entienda que estamos viviendo un tiempo donde debemos definitivamente esperar para seguir pagando deuda. Y la segunda cosa que pedí es terminar con los bloqueos, los bloqueos económicos. Porque la pandemia nos exige ser muy solidarios con todos. Y hay países en el mundo que por razones políticas están sometidos a bloqueos, que no le dejan entrar alimentos, que no le dejan entrar medicamentos. Y la verdad es que es imposible pensar que somos buenos seres humanos dejando que esas cosas ocurran. Y esas cosas son las que planteé. Y las planteo con mucha firmeza más allá de la cuestión política que uno puede estar de acuerdo o no, con un gobierno ocasionalmente en un país. Lo que no podemos es dejar de ser solidarios con los venezolanos, con los cubanos, que soportan un bloqueo y que en esta pandemia quedan abandonados a su suerte. Eso no es posible. Pero me parece que nosotros, como le gusta decir al Papa, y a mí me gusta también decirlo, estamos en un momento donde no nos salvamos solos. Nadie se salva solo. Para salvarnos, tenemos que salvarnos con el otro. Y por eso tenemos la oportunidad, como políticos, como gente de esta raza humana, de poner la solidaridad como bandera, antes que nada. Y tenderle la mano al que lo necesita. Aquí nadie se salva solo. Nadie. Y la otra cosa que hay que entender es otra prédica que también el Papa hace mucho, y es la teoría del descarte. Nosotros no podemos admitir la cultura del descarte. No podemos admitir que nosotros hay seres humanos que debemos descartar porque están sobrando y viviríamos más cómodos sin ellos. Acá nosotros tenemos que tener, construir un gran paraguas que a todos nos ampare y que a todos nos proteja. Y es eso, la verdad, yo creo que es un gran momento para apelar al sentido más profundo de la humanidad, del ser humano. Recuperar esos valores, René. Gracias. Yo, con la respuesta, me dice que si entonces hay un plan de esa deuda externa, de momento dejar de pagarla o hacer algo al respecto para poder... En el caso argentino, nosotros hemos dicho desde el primer día que llegamos que no vamos a pagar la deuda a costa de los argentinos. Nosotros hemos ofrecido un plan para poder cumplir, pero no a costa de postergar a la Argentina. Para nosotros la prioridad es la Argentina, y en este momento la prioridad es la salud y la vida de los argentinos. Nos hemos dado un plan, y lo estamos cumpliendo el plan. Ahora los otros tienen que entender el momento en el que vivimos, el momento que estamos pasando. Y yo confío que sí. Mirá, así como uno despotrica muchas veces contra el presente, también debo decir que en la reunión del G20 a mí me puso muy contento escuchar a Cristarina Giorgieva, la directora ejecutiva del Fondo Monetario. Porque ella hizo una apelación parecida a la que estoy haciendo yo. Y es muy distinta cuando esa apelación viene de un país emergente como Argentina que cuando esa apelación está puesta en boca de la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. Así que yo espero que el mundo entienda, que escuche, que una vez escuche y que una vez entienda que en verdad este sistema capitalista te puede durar 10 minutos la fortuna. Mirá, mirá cómo se han destruido empresas y fortunas en minutos porque la pandemia arrasó con todo. Y entonces en verdad es para que pensemos de qué nos sirve construir y acumular y concentrar tanta riqueza si un virus puede terminar con toda tu riqueza y toda tu fortuna en 10 minutos. ¿Para qué sirve todo eso? Muy bien. Tengo otra pregunta acá. Aquí me dicen ayer. Bueno. Ya me contaron mis amigos que se le escuchó en el discurso muy firme contra los empresarios y patronales que despidan personal en este momento tan crítico. Sin embargo, en el último DNU, decreto de necesidad y urgencia, no se encuentra expreso la prohibición de despidos ni el cese de contratados. Tengo entendido que muchos trabajadores fueron despedidos en estos días. Techint, 1.400 despidos. Se van a prohibir por DNU los despidos. Las suspensiones serán multados los que, aprovechando el vacío legal, ya realizaron despidos masivos. Hasta acá los despidos no se han concretado y no se van a concretar. Efectivamente hubo una empresa en la Argentina que despidió 1.400 personas de un plumazo, como decimos acá. Esa es la empresa. Y la verdad que nosotros... Esa es Techint. Eso es. Eso es. Y entonces yo ahí fui muy firme. Yo no voy a dejar que eso pase. Porque una regla de solidaridad es que en una situación como esta nadie se quede en la calle. Nadie se quede sin trabajo. Entonces hoy estuvimos a la mañana trabajando con el Gabinete Económico y Social y le di instrucciones al Ministro de Trabajo para impedir los despidos de este modo. Y vamos a cuidar durante los meses venideros el trabajo de los argentinos. Yo aclaro, por ahí quien hizo esa pregunta no leyó adecuadamente. Pero nosotros hemos dado muchísimos recursos para que las empresas no despidan al personal. Y hemos dado, les hemos incluido, inclusive le hemos propuesto a las empresas pagarles parte del sueldo de sus empleados pero que no lo despidan. Que el Estado les pague parte del sueldo pero que no lo despidan. Nosotros en esto, en este momento, vamos a ser muy firmes. Yo realmente creo, René, que la solidaridad es un varón muy importante. Que ninguna sociedad se desarrolla si no es solidaria. Que ninguna sociedad es buena si no le tiende la mano al que está necesitando. Y que ninguna sociedad es valiosa si vemos que algunos se empujan al otro al precipicio, a los otros al precipicio y no reaccionan. Yo esa sociedad no la quiero para mi país. Así que todos los argentinos tienen que estar seguros que voy a proteger el trabajo de ellos. Sé que estamos viviendo un momento muy difícil. Porque lo estamos viviendo todos, en todo el mundo. Pero vamos a preservar la armonía, la solidaridad como reglas de la sociedad argentina. Gracias. Eso es súper importante. Aquí en Puerto Rico pasa de distintas formas. Pero todos tenemos, yo creo que, como he dicho antes, la pandemia, a pesar de que es el mismo problema, cada país tiene su forma de trabajarla también. Porque pasan por realidades distintas, como la nuestra, que es una realidad distinta a la de ustedes. O sea, nosotros tenemos que pedir, para hacer pruebas, tenemos que mandarlas afuera, luego esperar a que lleguen. O sea, afuera me refiero a Estados Unidos. Todo una cosa que atrasa el proceso de saber si uno es positivo o negativo. Así que, pero las respuestas que me dan, yo creo que sirven, funcionan también, para el gobierno de acá a tomar nota. Nada, acá tengo otra. Dice, ¿cuál es la capacidad de respuesta del país en cuanto a camas, cuidados intensivos y respiradores, en caso que la cantidad de contagiados superen las proyecciones con las que ustedes trabajan? Nosotros estamos preparando el peor escenario. Nos estamos preparando para el peor escenario. ¿Vos sabés que estamos peleando, René, contra un enemigo invisible? Un enemigo que no sabemos dónde está, en el cuerpo de quién se mete, cómo lo va a afectar. No sabemos quién contagia a quién. Muchas veces hay mucha gente infectada, pero que no tiene síntomas que permiten detectar que está enferma. Entonces, por todos esos motivos, nosotros estamos trabajando con una lógica. La lógica es ponernos en una extensa cuarentena para darnos tiempo a organizarnos. La cuarentena, que es el encierro en sus casas, pedirle a todos que se queden en sus casas y se cuiden y no se vinculen a otras personas. Con eso lo que estamos logrando es que el virus vaya más despacio, de persona a persona. Y ganando tiempo, estamos construyendo toda la infraestructura sanitaria necesaria para poder hacer frente a lo que puede ser el peor escenario. El resultado, nosotros tenemos una diferencia con el mundo. Fuimos los primeros en ordenar una cuarentena obligatoria, apenas conocimos la existencia del virus. Y hasta acá, los resultados parecen ser buenos. Uno, vuelvo a repetir, te pelea contra un ejército invisible, entonces uno no puede quedarse tranquilo. Pero los primeros resultados parecen decir que nosotros estamos dominando al virus. Lo importante es que vos domines al virus como sociedad y no que el virus te domine a vos. Muchos países de Europa, creo que Estados Unidos también, dispusieron la cuarentena tardíamente, cuando ya el virus se había propalado mucho y no pudieron parar la dimensión del contagio. Nosotros lo estamos controlando, lo estamos conteniendo y estamos trabajando en ese sentido. Los argentinos tienen que saber que si seguimos cumpliendo con las reglas que nos hemos impuesto, no tengan ninguna duda que nos va a ir bien. Pero tenemos que trabajar mucho. Y que nos vaya bien no quiere decir que vamos a salir indemnes, porque de esta pandemia nadie sale indemnes. Que nos vaya bien quiere decir que suframos menos, que tengamos menos gente contagiada y que menos argentinos pierdan su vida. Bueno, aquí tengo otra que tiene que ver también con el servicio médico. Muchos trabajadores de la salud estuvieron haciendo videos y compartiendo que están necesitando insumos básicos en los hospitales como barbigo y alcohol en gel, entre otras cosas. ¿Van a tener alguna medida para centralizar el sistema de salud público y privado para que el pico de contagios que se espera en mayo? ¿Qué medidas se estipulan para aumentar el presupuesto y prevenir el colapso de los hospitales públicos? Nosotros en eso estamos tranquilos, René. Lo que pasa es que hay cierto material que tiene que ver con ropa que rechaza al virus y es una ropa especial. Y hay una gran demanda global sobre esas cosas. O sea, todo el mundo está reclamando ese tipo de vestimenta, ese tipo de ropaje, que es lo que permite al trabajador sanitario enfrentar la pandemia, enfrentar al virus. Usted lo está fabricando también, ¿verdad? Nosotros, bueno, es que ese tipo de material exige, es una tela especial, es una tela que no está en todos lados, son pocos los que lo producen en el mundo. Hay una demanda global muy grande. Y entonces eso nosotros hemos comprado, pero todavía no nos ha llegado. Lo que sí estamos haciendo en Argentina es todo lo que es vinculado a cofias, a barbijos, a ropa de guardapolvos, a otro tipo de guantes, de látex, sistemas de control sanitario que sí podemos construir en Argentina, podemos producir en Argentina y sí podemos hacer llegar rápidamente a la gente. El cuidado de los trabajadores de la salud es muy importante, porque son los primeros que enfrentan al virus con su cuerpo. Entonces, preservar a ellos es muy importante, porque si se nos enferman los enfermeros y las enfermeras, o los médicos y las médicas, tenemos un problema mayor. Así que para nosotros es un tema muy especial cuidar la protección de los trabajadores de la salud. En eso estamos, pero tienen que entender que hay una demanda global de ciertos productos que permiten preservar a los trabajadores de la salud, que bueno, tardan en llegar en Argentina, pero que van a llegar en los próximos días. Entendido. Y acá, bueno, esta me la hicieron, me la mandaron también. Yo soy artista y por eso la seleccioné, pero pues hay otro tipo de artistas que Mérida está tomando el gobierno para ayudar a las personas que trabajan en el arte, promoviendo la cultura, a los músicos independientes que viven de la música, que están sin poder tocar. Por ejemplo, me imagino que es similar a la de muchos empleos que dependen de salir a la calle y de estar conectados con gente. ¿Usted cree que con el dinero que se ahorra de no pagar la deuda externa puede dar para esto por unos meses, sin quedar debiendo unas cantidades extremas que luego el pueblo tiene que pagar? Mirá, ahí hay dos cosas. Vos sabés que yo toco la guitarra, me gusta mucho la música, me gusta mucho el arte, soy un consumidor de arte, soy un consumidor de música, te escucho mucho a vos también. Gracias. Y me gusta muchísimo lo que haces. Y la realidad es que para mí este es un tema también preocupante, porque yo fui muy amigo de Luis Alberto Espineta. Luis siempre decía que a los pueblos hay que alimentarles la panza, la barriga, hay que darles comida, pero también hay que alimentarles el alma, y lo que alimenta el alma es el arte. Y la verdad es que el problema que tenemos es que el arte, no te lo voy a explicar a vos, trasciende básicamente en espectáculos multitudinarios, en un recital donde miles de personas disfrutan de tu música. Y eso hoy no lo podemos hacer, porque el riesgo de contagio en esos lugares es muy grande. Y entonces el resultado de eso es que hay artistas, hay sonidistas, hay iluminadores que están sin trabajo, esa es toda una industria, toda la industria cultural que está paralizada. Nosotros estamos tratando de que en estos días de cuarentena, nosotros podamos llevar el arte a la casa de los argentinos, a través de la televisión, de las redes. Hay músicos argentinos que ya se han prestado a dar recitales desde su casa, Fito Páez, Pedro Aznar, y hay otros con los que estamos organizando. En el domingo que viene hay tres horas de transmisión de todos los canales de televisión de la Argentina, con los músicos desde su casa ofreciendo su arte. Y nosotros tenemos que tratar de ayudar a los artistas más nuevos, más incipientes del Estado, y estamos viendo de algún modo de estimularlos económicamente, pagándoles una suma baja desde el Estado, pero pagándoles finalmente para que desde su casa transmitan su arte y lleguen a los argentinos. Pero lamentablemente, mientras esta pandemia dure, vamos a tener que, lamentablemente, nos vamos a privar de tu música y de la música que nos gusta, y de los teatros y de los cines, porque no tenemos cómo reunirnos en lugares públicos. Pero espero que pase pronto, ¿no? Porque hace falta la música para que el alma esté sana. Sí, gracias. Y nosotros vamos a estar transmitiendo, tengo muchos colegas que están transmitiendo en vivo, es más bien para los artistas del día a día que tienen que estar tocando diariamente para poder pagar todo. Y mi equipo de trabajo también, que ya no puedo hacer una gira, entonces se quedan sin cobrar. Aquí en Argentina el domingo estamos convocando a un montón de artistas que nos regalen una canción desde su casa. Así que te pido que nos des ese gusto, que el domingo te tengamos en nuestras casas cantando una canción. Acá te queremos mucho y te respetamos más. Te queremos mucho por tu arte y te respetamos mucho por tu compromiso. Gracias, gracias, de verdad. Bueno, aquí tengo una pregunta más. Esta es del movimiento de mujeres en Argentina. Se destacó en estos últimos años en Latinoamérica y el mundo con la cuarentena y con la cuarentena aumentaron un 60% las denuncias por violencia de género. Incluso ahora a las 18 horas las mujeres están haciendo ruidazos en todos los balcones del país. ¿Se está planificando alguna política pública para prevenir los feminicidios en estos días que quedan de encierro? Es bueno pensarlo. Está muy bien la pregunta. Ahí tenemos algunas dudas sobre la estadística. Tenemos datos contradictorios. Lo que sí sabemos, y yo lo sé de Italia porque me lo comentó en su momento gente de Italia, es que en realidad el encierro, la cuarentena, a veces provoca muchos casos de violencia de género, violencia familiar. Muchos casos de femicidios, lamentablemente. Y también para la gente que está sola y deprimida, muchos casos de suicidio. Y nosotros tenemos que evitar las tres cosas. Las mujeres en Argentina que son víctimas de la agresión de un hombre o de su pareja, tienen un teléfono donde llamar para pedir auxilio e inmediatamente el auxilio lo tendrán. Nosotros, bueno, las mujeres en Argentina saben que soy el primer feminista, que soy el que más quiere la igualdad entre el hombre y la mujer y preservar los derechos de la mujer. Y tenemos que trabajar mucho juntos, porque lamentablemente todavía entre nosotros el patriarcado existe y el machismo hace estragos en la sociedad argentina. Y eso no lo podemos permitir. Así que tenemos que, en estos días, cuando conozcamos que hay un hecho de violencia de género, inmediatamente comunicarse a los teléfonos que existen, no los recuerdo ahora, creo que era el 140 y pico, si no me equivoco, el 144 creo que era, para poder llamar y pedir auxilio e inmediatamente nos ocuparemos de la mujer, de sus hijos, para preservarlas en su salud, de los violentos. Y los violentos deberán pagar ante la justicia lo que han hecho. Bueno, aquí tengo dos preguntas más, que son muy importantes. Estas son de mi hijo, Milo. A ver si se puede ver en cámara. Acá, él está preguntándole. Presidente, ¿En la televisión hay fútbol o no? ¿O grabar un fútbol para la gente que no vio algunos partidos? ¿No hay fútbol? O sí hay fútbol. Y hay otra, esa, y le mando la segunda para que... Presidente de Argentina, ¿Usted se lava las manos diciendo cumpleaños feliz o contando? Yo lo hago contando porque me da vergüenza el cumpleaños feliz. Yo lo hago así, después me pongo así, 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 después así y ya. ¿Lo hago bien o mal? ¿Cómo se llama? Milo, Milo. Milo. Un encanto, te felicito por el hijo de tenés, es precioso. Gracias, gracias. A ver, el primer punto para Milo. No tenemos fútbol, Milo. El fútbol está suspendido por los mismos motivos, por la misma razón que no podemos escuchar a tu papá cantar en los estadios. No podemos juntar a la gente porque la gente se junta, se contagia y el riesgo de enfermarse es grande. Y Milo hay que quedarse en su casa, es una época en donde tenemos que quedarnos en nuestras casas. Respecto al lavado de manos, lo hacés muy bien, tenés que lavarte muchas veces. Vos, no te gusta cantar el feliz cumpleaños por lo que escucho, yo canto la balsa, que es una canción del rock nacional que siempre me gusta, canto la balsa hasta el estribillo y mis manos se estarán bien lavadas. Y cuando no tenés jabón cerca, ¿sabés lo que hacés? Alcohol. Te pones un poquito de alcohol y hacés lo que hago yo. Te pasás alcohol en las manos, así, te quedan las manos frescas y estamos bien cuidados. Lo más importante, Milo, es que te quedes en tu casa, que no salgas a la calle, que no corras el riesgo de contagiarte. Tu papá seguro te cuida mucho y te cuida bien. Así que hásele mucho caso a tu papi. Sí, y a su madre también que lo cuida. A los dos. Muchas gracias. Bueno, le quiero dar las gracias a todo el equipo de comunicación, el presidente y a Fede Lauría que hizo esto posible y gracias por el tiempo, gracias a toda la gente que sintonizó esto. Y la idea es charlar, concientizar. Nosotros también conectarnos con lo que ocurre con los presidentes latinoamericanos, ya que, pues, el ejemplo que tenemos es Trump, más cercanos como puertorriqueños y, pues, sigan dando cátedra de cómo se trabaja la pandemia, sigan trabajándola como la están trabajando. Así que, nada, gracias por el tiempo. Muchas gracias a vos, René. De verdad, gracias. Sabés que en Argentina te queremos mucho y, te vuelvo a repetir, te respetamos más por tu compromiso. Nos gusta mucho tu arte y celebramos tu compromiso. Te mando un abrazo muy, muy grande. Un abrazo muy grande a todos los amigos que nos están viendo. Suerte. Un abrazo. Chao. Chao a todos.